Luego además sabéis que aquí tenemos opiniones para todo, ¿vale? Tenemos gente que dice que sí a la Superliga, tenemos gente que dice no a la Superliga, tenemos gente sí a la UEFA, sí a la Liga, no a la Liga. Tenemos opiniones para todo, pero lo que debemos ser por encima de todos es respetuosos. Lo que no podemos consentir en ningún caso es este vergonzoso tuit de Brotons insultando directamente a Florentino Pérez por el hecho de que al final Pepe y PSOE no se han querido mojar con el tema de la Superliga porque está siendo cosa juzgada y resulta que el tipo este nos sale con un insulto gratuito y regalado a Florentino Pérez que supuestamente controla todos los medios de comunicación en España. Sí, sí, ya veo cómo los controla, una cosa maravillosa. Bueno, pues Brotons se ha desprendido con este tuit maravilloso diciendo que Florentino es básicamente un cáncer. Es decir, un insulto, como digo, regalado que para mí traspasa cualquier regla no escrita de lo que es el respeto, la tolerancia y sobre todo el respeto por la libertad de expresión de los demás. Florentino Pérez que yo sepa no se ha pronunciado en este sentido, pero él en lugar de señalar a partidos políticos prefiere señalar a quien él cree que es el enemigo y es el problema para ponerle lógicamente el dedo sobre la cara y decir este es el gran problema que tenemos en este país, cuando en realidad lo que es es la solución para una organización, para una competición, para un torneo que está en declive, que es un desastre, que es malo para la competición, malo para el propio fútbol, malo para los aficionados que tienen que pagar un pastizal por ver los partidos y prácticamente solamente bueno para el cortijo que tienen montados la liga y los 39 equipos que le siguen, cuando en realidad Florentino había ofrecido una alternativa que era visiblemente mejor y más lucrativa para todos y no la quisieron porque no les ha dado la gana, no la han querido porque no les ha dado la gana, ¿vale? y ahora vienen a insultar a Florentino de esta manera tan asquerosa y vomitiva, un absoluto despropósito, desde luego bastante lamentable.